Hola a todos, hoy os traigo un vídeo bastante interesante en Black Ops 2 o los zombies en el mapa de Transit Es sobre la estación Harp y bueno, una teoría que hice hace tiempo Voy a poneros un fragmento de un vídeo antiguo y ahora sigo hablando Vale, aquí como veis la barrera, ahora ya dijéramos que ya estoy en la parte de fuera del mapa Pero cuando continúa aquí se para, hay como una pared transparente gigante que no te deja continuar Y bueno, intenté meterme por debajo del mapa, intentar pasarla como la anterior Y que no había manera, sinceramente yo creo que ahí no hay nada Creo que no hay nada ahí, lo que estáis viendo es lo mismo que yo he visto O sea, llega hasta la pared ahí transparente y luego a partir de ahí ya lo que se ve es todo fallos y cosas así Yo no creo que haya nada ahí, es la parte de la derecha aquí, justo aquí enfrente lo que estáis viendo Como veis no se ve nada de fondo Yo diría que no hay nada Puede que en un tiempo nos venda en un DLC que sí que se conecte por ahí o algo Yo creo que sí, pero tanto como para ver un mapa desbloqueable Que se tenga que desbloquear así que haya un mapa oculto No lo creo porque yo no veo nada ahí Bueno, eso es lo que dije en su día, lo que habéis escuchado, era un fragmento de un vídeo antiguo Lo que dije en su día cuando salió el juego, al poco de salir el juego Sobre la teoría de la estación hard, que la gente era como que sí, que habían llegado Que mi primo ha llegado, que yo ya lo he visto, que no sé qué Mil y una historias que se inventaba la gente Después, con el tiempo, enseñé este mod Lo otro era un truco que hice con la cámara libre en el modo cine Esto era un mod, esto es otro de los ejemplos que puse en su día También un vídeo antiguo, esto es otro vídeo antiguo Como estáis viendo, tenemos supersalto y se ve lo que es el final Aparte que no hay niebla y se ve perfectamente el final de la carretera Pero como todavía hay gente que me sigue enviando mensajes en plan Sí, que mi primo ha llegado a la estación hard, tío, te lo juro, no sé qué Y bueno, yo, a mí, mira, que se lo digáis a otro Y se lo pueda creer, vale Pero yo cuando he salido como tres o cuatro veces ya del mapa Por esa zona, lo he dicho y lo he recalcado varias veces Como habéis visto en el primer ejemplo, se veía mucha niebla Y era solo con la cámara libre Y me impedía continuar y ver el final de la carretera, ¿no? Luego cuando tenía el otro mod, o el hack del supersalto Pues podía saltar pero no podía llegar hasta allí Pero ahora con una PS3 en DEX, en esta partida estaba con CS Como estáis viendo, tenemos supersalto y tenemos gravedad cero ¿Qué quiere decir esto? Que podemos saltar y estar mucho tiempo en el aire Y puedo llegar con el jugador Como estáis viendo, ahora mismo estamos fuera de lo que es el mapa En la zona donde sería el desvío, ¿vale? Aquí sería la zona donde está la barricada esta de los coches Y el desvío, ¿no? Por aquí podemos estar ahora nosotros con el jugador, ¿vale? No moriremos ni nada porque también tiene puesto el no target Para que no nos maten fuera del mapa Entonces, podemos continuar un poco por aquí Un trozo bastante corto, ¿vale? No muy separado de lo que sería dentro del mapa, ¿no? Dijéramos Porque a partir de aquí, justo donde me vais a ver disparar Justamente ahí, si continuamos nos caemos debajo del mapa Pero entonces volvimos a activar la gravedad cero Para enseñaros el final de la carretera Y por fin desmentir el que hay ahí, la estación Harp Para todos aquellos que decían que han llegado a la estación Harp Que sí, que es su primo, que es su hermano, que el no sé quién Pues aquí tenéis en la famosa estación Harp Un corte de gráficos, como Dios manda y como yo dije en su día O sea, no hay nada ahí Nada, absolutamente nada Este vídeo va dedicado, lógicamente, a toda esa gente Que me venía vendiéndome la moto De que sí, sí, que yo he llegado, que no sé qué Básicamente es mostraros esto, ¿vale? O sea, que no hay nada ahí No penséis de que ahí está la estación Harp Yo que sé si en el próximo juego O sea, habrá algún mapa o algo así No sé, adivino, no lo voy a saber Pero lo que sí está seguro Es que aquí no hay ninguna estación Harp Y aquí lo estáis viendo en el vídeo Así que nada, simplemente es esto Espero que os haya gustado Si os ha gustado, votad me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.